Desde la Municipalidad de San Rafael queremos invitarlos a toda la comunidad sanrafaelina y en principio a todos los estudiantes en su día, este día 21 de septiembre, que se está desarrollando un evento muy grande que va a contar con la colaboración de todas las áreas de la Municipalidad, en principio desde la Coordinación de Juventud y la Dirección de Cultura, que estamos en la parte más vinculada a lo que son los festejos artísticos. Recordemos que este va a ser un evento donde van a participar 8 formaciones artísticas de aquí de San Rafael, bandas emergentes, y con el gran cierre de esta banda internacional que es Turf, que va a estar con nosotros aquí cerrando los festejos del 21 de septiembre. Para este municipio es muy importante proponer eventos que sean inclusivos, donde no haya un valor de la entrada para que toda la comunidad pueda participar de ellos. Es un sacrificio muy grande que se hace en este momento donde hay una coyuntura económica muy compleja, pero nos parece muy importante que puedan disfrutar con nosotros todos los jóvenes. Nos parece muy importante poder generar este evento puntual que va creciendo año tras año. Van a estar acompañando, va a estar tanto como Defensa Civil, el área de salud, van a estar también lo que es la gente, la Policía de Mendoza, y tenemos un operativo de seguridad importante, porque recordemos que los festejos se le da como inicio este 21 de septiembre. Todos los años, luego de una mesa de reunión, hacemos, justamente consideramos cuáles son los días más, donde va a haber más afluencia de jóvenes y donde se establece mayor preocupación, a los cuales se le da un código rojo, el 911 va a estar activo, y esto está justamente charlado con la Policía de Mendoza, donde hemos declarado el predio donde se van a realizar los festejos del Día del Estudiante como libre de alcohol. Esto va a ser en el Parque Polito de Goyen, detrás del anfiteatro. A partir de las 15 horas vamos a contar con la parte artística, con las bandas locales, y a partir de las 11 vamos a estar, en realidad, con algunos juegos, recibiendo a los jóvenes que ya se acerquen al parque para disfrutar del día. Va a estar retocando Aurelia, Larry, El Descarte de Charly, La Funes, Bansin, Biosi, Cerro Dublín, Yolanda y Los Índigos. Son todas bandas que vienen trabajando en el circuito Andal, haciendo mucha autogestión. Hemos recibido la nota de la Escuela Belardo Arreo Bayofe, de los alumnos, especificando esto, no participar en la elección de La Reina. Nosotros estamos abiertos a todo lo que son las propuestas. Esto nos da puntapié para poder iniciar un nuevo foro estudiantil a través del programa La Juventud Opina, en el cual trataremos específicamente el tema, porque tenemos cerca de 30 reinas, 30 escuelas que sí han presentado sus reinas. Entonces, bueno, este es un tema que merece una discusión seria, también de por qué se realiza. Creemos que esto debe ser una discusión profunda que deben dar los jóvenes y poder realizar, darles el ámbito para que lo hagan. ¡Gracias!